Hola, bienvenidos una vez más a Gloria en la Cocina, mi cocina que es tu cocina. Hoy este día quería notificar si eres nueva o eres nuevo en mi canal, te doy la bienvenida y te notifico que va a ser una semana de aguas frescas. Va a estar esto delicioso, que espero que todos estén conmigo desde el principio hasta el fin. Porque como ustedes saben, a mi me encanta darle dos opciones por cada video de aguas frescas. Denme su like, apóyenme. Vamos para arriba y yo sé que con ustedes lo voy a lograr. Recuerda, refrescate con Gloria en la Cocina. Adiós.